bien ya como están todo el mundo estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy estamos aquí con dos noticias increíbles la primera como claramente se puede ver es que ya tengo nuevos emotes estos son emotes que yo mismo hice aproximadamente ahora mismo son solamente nueve pero después voy a agregar más así para que los vídeos sean un poquito más dinámicos y no se están aburridos de ver y la segunda noticia es una que yo puse en la pestaña de comunidad en la cual él solicitaba actores de voz y prácticamente para mis personajes ya que a lo largo a lo largo del canal están creando varios personajes algunos le hacía yo la voz a otros lo hace con loquendo pero prefería ahora también tres actores de voz obviamente sin paga porque pues eso soy soy de latinoamérica soy pobre por defecto por naturaleza vida difícil sin plata en la mano así es la vida de latinoamericano desde que nací hasta que me coman gusanos siempre seré latinoamericano básicamente los tres personajes más necesarios de una de una actora de voz son loxy amelia y luisa en el caso de loxy y luisa ya tengo a dos actores de voz pero aún así sea bueno tener un reemplazo por si ellas rechazan el papel dice no no ya ya no estoy interesada o por si se enferman o algo sería bueno tener a alguien que sea que pueda sustituirlas aparte también necesito una voz para amelia que va a ser un personaje bastante recurrente y si algún hombre también está interesado también voy a necesitar voces de hombres hay para un personaje secundario yo que sé pero quedaron noticias un vecino yo que sé pero si voy a necesitar de más gente así que si están interesados en los comentarios díganme pero leandro a mí me gustaría participar y darle voz a uno de tus personajes pero lastimosamente mi voz es muy fea y si alguien llega a decir eso de que le gustaría participar pero su voz es muy fea y le da vergüenza juro que lo voy a buscar y le voy a dar una tremenda pata en todo lo que nada mentira la mentira a ver es que no tienen ni idea de cuántas personas me dijeron eso de que le guste a participar pero su voz es muy fea así bla 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 a ver yo voy a ser el juez de eso antes de decir que se tiene una voz fea lo que sea yo mismo voy a ir a sus canales voy a escuchar su voz así que si no tienen un vídeo con su voz pues suban uno y yo mismo voy a ver si sus voces son buenas para un personaje o qué aparte tienen que recordar bien lo que dijo un genio hace mucho tiempo muchas personas no saben esto pero la voz que tú escuchas cuando hablas no es la misma que las demás personas escuchan si quieres escuchar tu voz real hay un ejercicio muy simple que puedes hacer solo tienes que poner dos libros delante de tus orejas y hablar hola 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 otra patruga y bien era solamente eso recuerden que las audiciones van a cerrar una vez que el vídeo sea eliminado o sea que si entran a youtube y ven que todo este vídeo todavía sigue activo significa que aún todavía tienen tiempo ahí de apuntarse así que bueno ahora sí nada más que decir nos vemos hasta la próxima bye bye y